Hemos venido a reiterar nuestro compromiso con una línea que nuestro gobierno ha llevado adelante desde el 25 de mayo del 2013 a sostener este proceso de reindustrialización, esta defensa, como ha dicho la Presidenta, esta defensa rajatabla del trabajo y la producción, que en esta cadena de valor realmente tiene mucha importancia. No nos olvidemos que la actividad textil es una de las más mano intensiva que hay en la Argentina. Pero al mismo tiempo señalando la necesidad de que el crecimiento sea con defensa del trabajo, con cada vez más capacitación, más formación, con trabajo registrado. Este es un tema para nosotros muy importante porque no es solamente cualquier trabajo. Hemos dejado atrás esa idea de que más vale cualquier trabajo que ningún trabajo. Nosotros queremos bregar junto con los empresarios y las organizaciones sindicales cada vez más por trabajo registrado, trabajo protegido, trabajo con protección social. Y en ese camino sabemos que organizaciones como Proteger nos acompañan como lo hacen también en todas las tareas de capacitación a lo largo y a lo ancho del país. Sí, ahí veíamos en la imagen a Néstor yendo a un polo, justamente un polo fabril en el año 2003, que recién se estaba absolutamente abandonado, una fábrica que había quebrado, 1.500 empleados que habían perdido su fuente de trabajo. Y hoy hay más de 20 empresas con más de esos empleados trabajando, produciendo. Creo que, bueno, es la síntesis del modelo que inició Néstor y que viene profundizando nuestra Presidenta. Esta cadena de valor son, bueno, miles de establecimientos, 450.000 empleos directos, muchísimos más indirectos. Es una cadena de valor muy importante que viene todo el tiempo trabajando, mejorando en el marco de esta política, este modelo que, como bien decía el Ministro antes, con un fuerte componente de inclusión social, ¿no? Porque esto no es simplemente crecer, se trata de crecer bien, crecer, desarrollarse. Y para desarrollarse se falta esto, ¿no? Inclusión social, trabajo registrado, mayor capacitación, mayor valor agregado, que es el modelo que día a día nos impulsa la Presidenta. Nosotros creo que fuimos, entendimos con quien fundó esto, ¿no? Los creadores de esto. El primer presidente fue Aldo Caragosian. Lo que entendió es la importancia de la articulación entre el empresario, el trabajador y el Estado. Caminando de la mano con toda la industria, con un trabajador con poder de compra y con un Estado que te apoya, se puede hacer todo. La industria textil creció más del 160%, nosotros los industriales a fin de año ya habremos invertido en los últimos 9, más de 2.000 millones de dólares, genuinas. Se va ahora a espiralar esa inversión porque se están activando mucho los créditos de los bancos. Y además, lo más importante, el trabajador. El trabajador aumentó su sueldo de una manera notable, mucho más veloz que lo que puede ser la tasa inflacionaria y otra cosa mucho más importante, más que duplicamos la cantidad de trabajadores. Es decir, pasamos de menos de 180.000 a 400.000 trabajadores en estos últimos 9 años.